Que le den candela, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocinen su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Azuga! ¡Azuga! Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera a él le dejaría. Las maletas en la puerta y una nota que dijera, a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocinen su vino. Que le den candela, a que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Que le den candela, a que le den castigo, que no sea tan malo y arraga, que sea más bueno contigo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo bailamos hoy? ¡Feliz jueves para todo el mundo! Se acabó la joda. Viviana Canosa. Es lo que hay. La pechugona nos entregó, nos prestó el estudio. Sí. Porque el otro se nos quemaron dos bombitas. Escuchame. Está linda Canosa, ¿eh? Europa. Nadiosa. La mira, a ver si se le sale el botón, ¿eh? Está linda Canosa. Bueno, este... ¿Querés agua? ¿Querés agua? No. Un pulmotor. Lo que me doy cuenta es que un estudio más grande, más cómodo para nosotros. ¿Este de acá? Se lo vamos a tomar. Era el original nuestro. Ya estuvimos acá. Ya estuvimos. Yo no estuve acá. Estamos necesitando algo más grande, ¿eh? Estamos necesitando... A ver si escuchan los dueños. Allá donde te caíste. Allá donde te caíste, allá. Ay, por favor. Bueno, ¿qué querés? Hacé una marca con tiza, pelotudo. Hay una placa. Por una placa. Por favor. Señores, ¿y ese es el tipo que más gana? Sí. De todos nosotros. Sí. Le tiraba Spillman. Tantas cosas pasaron acá dentro. Acá hicimos tanto. Lo corríamos a Spillman porque le tenía miedo al COVID. Sí. Y le tosíamos. Y salía Spillman corriendo de ese perro. Con dos máscaras, el baú de bozal. Qué lindo que es estar en un lugar más grande. Nos merecemos esto. Entramos mejor acá. ¿Eh? Entramos mejor. No sé. Hay que traer muchas cosas. Nosotros tenemos la mesita nuestra. Claro. Los muebles nuestros son chiquitos. Ganosa tiene esto. Pero acá vienen todos, ¿verdad? Sí. Vienen todos. Todos. El equipo de noticias también. Es el matadero. A la mañana. Paco Pastor. Claro. Y Cata de Lía. Beso. ¿Esto me lo voy a llevar a casa? No. Es para el barco. No, no van a arrestar. Siempre arreglar. Es un solarium. Es el último que... Ahí está. ¿Sucho, ché? Tiburón. Silencio. Tiburón jeropa. No. Ahí está el tiburón toro. Tiburón blanco. Blanco. Tiburón jeropa. Los portes y tiburón. Vikingo. El vikingo. Tomasito. Bueno. ¿Eh? A ver qué me dicen en la ría. Hoy no hay hueco. Sí, allá está la puerta. Están agazapados. ¿Qué? 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 Escúchame, boludo. En dos horas me cambiaste toda mi vida. Me cambiaste el decorado. Me cambiaste todo. Y ahora me querés hacer por él un tiburón y no para entrar de nuevo. No, está mal. ¿Cómo estamos de número, bra? Y no juguemos, límite, Alejandro. Ya no podemos... ¿Qué pasa? Qué provocación. ¡Teléfono para el puto! ¡No! No se asoma nadie, ¿eh? Acá son todos muy abiertos, open mail, pero... Open mail. Bueno, escuché una cosa. ¡Ay! A mí recién me dijeron, decí que... ¿Cómo era, Alejandro? ¿Cómo me dijiste que estaba? ¿Cómo estaba el país? En estado vegetativo. No, yo digo que no. Es dura la palabra, ¿no? Es dura la palabra. Pero yo, para hacer un análisis concienzudo, si me preguntás cómo veo a la Argentina, la veo con muerte cerebral. Viste que cuando te des muerte cerebral, estás muerto, solo con un respirador, te mantienen con las funciones de oxigenación. Bueno, yo, silencio. Yo siento que hoy la Argentina está en estado vegetativo. Después de haber escuchado a Alberto estos días y haber visto las atrocidades que vi, hoy vi también a la vocera presidencial aconsejar que cambien de supermercado. Mirá que yo viví el gobierno de Isabelita, que era un enchastre. Pero realmente me asusta y más me asusta el futuro de la Argentina. Porque creo que, escuchando mi ley, digo, mirá vos, menos mal que nos dimos cuenta... Les avisé yo. Nos dimos cuenta a tiempo quién era mi ley. Viendo la oposición, digo, mirá, y estos pibes no van ni para adelante ni para atrás, viste. Son muy tibios. Hasta los halcones son tibios, viste. Y esta gente ha dejado a la Argentina, Cristina, al borde del abismo. Y Alberto está en estado vegetativo, hablando hipotéticamente, viste. Es un presidente que, pobrecito, está totalmente ido, no asocia nada. Ayer lo vi en C5N, gracias a Dios que era C5N, que no lo agarró Vinaski o alguno de estos muchachos. Porque contestaba cada estupidez, la verdad, presidente, no se enoje, ¿no? ¿Cómo va a decir que a la Argentina hoy le sobra de todo? Sí, le sobra hambre, le sobra frío, le sobra necesidad de trabajar. Es verdad que le sobra de todo. ¿No se da cuenta, Alberto, que el país se te ha hecho mierda, hermano? ¿No se da cuenta que además, según me contaban recién, dos veces le dijo a Cristina, tirar a la toalla y no lo dejan? Yo creo que, hay que hablar sinceramente, ¿no? Hoy se comentaba que le pidieron a Daer, Cafierito, por favor que la CGT no lo abandone Alberto, porque si no iba a estar muy flojo la semana que viene. Y me contó un amigo mío, peronista de la primera obra, me dijo esto. Dicen que Cafierito habló con Daer, porque si no, no aguanta el lunes. Y le digo, ¿y el martes? Porque estamos día a día. Y encima, el kirchnerismo lo empuja, y Cristina tiene la idea fantasiosa, porque, ¿saben cuál es ese problema grande? Que a veces hay uno que es loco y el otro es cuerdo y lo va sosteniendo. Acá hay dos locos. Alberto, que no sabe dónde está parado, y Cristina, que cree que es la patria. Cree que es la Argentina y cree que sin ella nos vamos a la mierda todos. Cree que ella es la salvadora de la patria, y cree que es la gran opción que si ella vuelve nos salvamos. Y no se enteró Cristina todavía que es lo peor que le pasó a la Argentina. Tampoco se enteró Cristina todavía que va a tener que, no puede dar ninguna presidencia, porque va a pasar más tiempo en tribunales por las causas penales que tiene. Entonces, estamos entre dos locos, realmente dos chiflados. Uno que vive su micromundo, vive su fantasía, habla, y yo les dije, esa voz gastada, melancólica. Quienes estamos acostumbrados a escuchar voces y a laburar con las voces, siempre te digo lo mismo, ¿no? Está como el tipo que está dando un discurso y alguien le dice, está el marido de la mujer que está saliendo a la puerta con un revólver. Y el discurso se le transforma a la voz y en cambio de decir, ahora le voy a dar, está perseguido el presidente. Está perseguido por Cristina, le tiene miedo, mucho miedo a Cristina. Y Cristina le tiene mucho miedo a la justicia, porque ahora se revirtieron los papeles. Ahora no le tiene miedo a la justicia a Cristina. Cristina le tiene miedo a la justicia. Y se pelean todos con todos. Se pelea Pérsico, De Lía, Cristina. Es una jaula de locos donde se cagan la trompada entre todos porque no tienen ni idea qué hacer. Entonces cada uno se da a la mañana y arranca a inventar el país nuevo. Cada uno dice lo que quiere, lo que se le ocurre, lo que le parece. Por eso digo que estamos con muerte cerebral. Porque cuando se te muere el valero, seguimos caminando, vamos a trabajar, parecemos todo autómata, pero en realidad no hay una organización para saber a dónde vamos. Y arrancamos con el gatopardismo. El gatopardismo es que todo cambie para que todo quede igual. Entonces cambia todo y vuelve Cristina. ¿Entendés? Siempre la misma historia, la burra al trigo. Otra vez la misma historia, la misma historia que ha fracasado. Por eso mañana va a ser un viernes muy especial. Y recuerden lo que yo le digo, porque no sé qué puede pasar. Nadie me dijo esto de que yo sé que me dijo un amigo que anda en la casa de gobierno. Nadie me cuenta nada. Me parece por lógica que la semana que viene va a ser una semana muy difícil. Va a ser una semana crucial. Va a ser el comienzo del fin de un gobierno que va a terminar en un año y medio, pero hace un año y medio que terminó. Yo creo que vamos a tener que juntar mucha fuerza de voluntad, mucha paciencia, mucha cordura para empezar a aguantar, soportar a Alberto, convencerlo que no se vaya. a ver si alguien la puede convencer a Cristina que se deje de joder. No van a convencer a la gente que no compre dólares. No van a convencer a la gente que deje la guita en el banco. No van a convencer a nadie porque la gente sabe que es un gobierno de ladrones. Entonces, realmente, cuando en un país no hay seguridad, cuando el único camino que les queda es seguir imprimiendo a los boludos panfletos para decir que es plata, nadie va a apostar. Yo no pondría un dólar mío ni tampoco compraría una carpa de iglú. No una casa. Una carpa de iglú. Ya hay gente que ha comprado casa y ha perdido la mitad de la inversión en dos meses. Vienen épocas difíciles. Se habla de un rodrigazo, que no creo. A mi papá lo quebraron con el rodrigazo. Siempre es como el baile de la escoba en la Argentina. Bailás una pieza con la más linda, golpeás la mano y agarrás la escoba de nuevo. Acá estás una temporada bien, viene un ministro de Economía, te cambia todos los planes y a la mierda lo que guardaste. Por eso creo que es una reflexión que sirve más allá de las estupideces de ir a hacerle el salvoconducto a la mentirosa de Milagro Sal, a la delincuente. Más allá de todas las payasadas que se hacen para perder tiempo y distraer la opinión popular, sepamos que es grave la situación que estamos viviendo, aunque Alberto diga que no sé qué somos, unos traidores, carcamanes, los que contamos la verdad, ¿no? Y con respecto a Cerruti, Cerruti, ¿cómo se llama? ¿Gabrila Cerruti? Sí, le voy a explicar algo, Cerruti. Ayer fui a hacer la... Yo hago la compra en casa. Entonces, me dice el verdulero, ese amigo, ¿sabes qué pasa, Mami? Estos pelotudos dicen muchas cosas. Pero mirá vos, que si yo tengo que ir a comprar los zapallitos mañana, tengo que cambiar dólares. Después tengo que comprar dólares para no descapitalizarme. Y entonces, como no soy boludo y no quiero dejarle el laburo de toda mi vida y la de mi viejo, la verdulera es vieja en Martínez, no voy a hacerle el caldo gordo a Máximo. Si Máximo ya tiene 400 millones de mangos en blanco, en blanco. Y 40 propiedades. Yo hago el negocio para mí. Y si yo hago lo que me dicen de no subir el precio del zapallito, hoy compro 20 kilos y mañana compro 10 kilos. Y dentro de una semana compro 5 kilos. Y no hay que ser ministro de Economía para darse cuenta de eso. Por eso la gente que no es boluda, mejor dicho, la gente que es mansa pero no es boluda, le pone a los zapallitos el precio dólar. Y a medida que el dólar se va a la mierda, se va a la mierda el zapallito. Y nadie remarca. El que remarca es un gobierno mentiroso que no se hizo un basamento de seguridad que le mintió a la gente durante 3 años y 12 años antes de Macri. Que inventó historias pelotudas, epopeyas de los montoneros, de los derechos humanos falsos, del Che Guevara, de Maduro. Ahora estamos pagando toda esa mierda. Toda esa mentira. Todos esos embustes. Cristina pensó que era fácil mentirle al pueblo y decirle que ella era montonera y que Néstor había sido un guerrillero. Pero ya se cayó el telón. Ya nos dimos cuenta que ni Cristina fue montonera, ni Néstor fue guerrillero. Y que para lo único que usaron a los guerrilleros y a los derechos humanos fue para enriquecerse. Y que son unos embusteros y mentirosos. Y que los 12 años del kirchnerismo dejaron quebrada a la Argentina y tuvo que venir Macri, te guste o no, pedir guita para tapar agujeros que dejaron ellos. Y vino Alberto, te guste o no, y tuvo que ir a buscar guita para tapar los agujeros que dejaron todo. Y nosotros seguimos pagando. Esta es la verdad de un país quebrado, con muerte cerebral. Un país que lo tenemos con respirador artificial a ver si se decide a donar los órganos. Me gustó que te mandé, porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Buenas tardes, La Rioja. Qué lindo estar otra vez en La Rioja. A lo largo de toda mi campaña yo repetía que yo que soy hijo de un riojano. Sé que la economía crece, sé que el trabajo formal aumenta. Estamos en una Argentina que camina, estamos en una Argentina que crece. ¿Más o menos se entiende lo que estoy diciendo? No tenemos muy bien claro si es para bien o es para mal. No nos beneficiamos. No nos beneficiamos. Y es por eso que muchos se migran buscando en las grandes ciudades un futuro que muchas veces no encuentran. Nada hay más ético que tener, más poco ético, que tener esa noticia y no hacer algo por pararlo. Cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón, arrepentirse. Recibí yo allá en el año 2019 el país del que habla y que también diseñó, demostró. Recién me, antes de, necesito recurrir a la lectura para no olvidarme de cosas que demostró. Si aparece un secretario de obras públicas con nueve millones de dólares en el goble del auto, ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable. La Argentina es esto. Nosotros somos hijos de Perón y de Evita. Perón, Néstor, Eva. Eso lo aprendimos de Perón, no del Papa. Eso lo aprendimos de Perón. Yo no sé si fue una premonición. La FAO nos acaba de decir que estamos en vísperas de una hambruna que va a generar el hambre, que va a generar el hambre. Mi voz en el que fue siete, en el que fue siete y por eso cuidamos los dólares, porque queremos que los dólares no se vayan en viajes. La Organización Mundial de la Saúde dice que la Argentina es uno de los países que mejor trató la pandemia. No se olvidaron de la foto. Estamos entre los mejores del mundo. Más y no quiero descansar mi teléfono hasta la próxima vez. No, que hay mitos del cuero más contento. Ven enamorado, no que me enamoran. Que todo el día no que me enamoran. Que todo el día no que me enamoran. Claro que tenemos un problema con la inflación. Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho. What the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso. Esto es real. ¿Quién mierda va a confiar en Argentina si cada persona que tiene que venir acá a poner guita le ponen todas estas trabas que me están poniendo a mí y a cada pelotudo que está del otro lado viendo lo que estoy diciendo yo? Porque crecemos mucho. What the fuck? Y no escuchen más a los agoreros. Porque el mañana siempre es mejor. Muy bien chicos por la edición maravillosa. Ahora yo la verdad que no sé si les pasa a ustedes no dejo de sorprenderme de la cantidad de pelotudeces que dice el presidente y Cristina. Son dos locos. ¿Vos sabés lo que es tener un país en manos de dos chiflados? Son peligrosos. ¿Vos sabés qué? Vas a cualquier parte del mundo y mostrás esto y le da miedo. Le da miedo. Se pueden disparar para cualquier lado. Y me está viviendo una realidad paralela. Es una realidad paralela. Ella también. Bueno, pero ella ponele que no está en el día a día en los discursos. El presidente está obligado a decir discurso todos los días. Pero vos fíjate que ahora... O sorprende con algo diferente. Ahora ella el sábado va a hablar y él tiene que juntar a la CGT. Mañana. Ahora, ¿a quién convencen los dos hablando? Pero si no pueden ni convencer a los gobernadores. Vos sabés que están presionando desde la Casa Rosada para que vaya algún gobernador al acto de mañana de la CGT. Cinco, en principio podrían llegar a ir. Pero todos de a poquito se están alineando con Cristina. Que son lo mismo, como decís siempre vos. Es peor. Esa carrera empezó en el viernes pasado en el Chaco cuando la Liga de Gobernadores empezó a alinearse con Cristina a partir de los planes sociales. Y en torno también a la discusión en la zona de la Nación respecto del cambio de la Corte Suprema. Recuerden ustedes la mesa federal, el Consejo Federal de no sé qué que armó algo de Cristina. ¿Cuánto tiempo va a pasar para poner de pie un país hecho mierda como lo deja estos dos? décadas. Décadas. No es un país fácil y cuando estamos en crisis sabemos que no nos levantamos rápido. Recién hablaba con Carlitos Campolón. Carlitos me dice hay una cosa que hacés muy bien dentro de tu estilo no generar la idea que esto se arregla con las elecciones. No. Es que todo se va a arreglar más. Yo no lo voy a ver, nadie lo va a ver. Esto tiene 50, 60, 70 años para arreglarlo. El tema, ¿sabés qué es, Fabi? Perdón. Que el que arranque el año que viene cuando gane, supongamos que gane alguien de la oposición, que lo dejen gobernar. Ahora, que todos los de la oposición hoy, gane quien gane, protejan a ese para que pueda gobernar. Pero ¿sabés cuál es la idea? Porque los que hoy están, muchos de los que hoy están en el oficialismo, si pierden, no lo van a gobernar. Igual no alcanza con la oposición porque estos muchachos cuando quieren voltear a alguien y lo voltear a alguien. La CGT es Moyano. Por eso. Si sea el gordo Moyano voltea a menú, te lo voltea. De hecho, la oposición es la que lo está sosteniendo Alberto. Fijate que vota lo del fondo cuando Cristina no se lo votaba. Pero digo, es triste que por ahí no podamos ver a una Argentina reluciente, Babi. Pero también es triste que nos estamos perdiendo una oportunidad histórica donde lo que produce Argentina lo demanda el mundo y la estamos viendo pasar con una soja a 600 dólares, con el trío que te pierde todo el mundo, con la carne que vale un huevo. Y la vemos pasar. Le queremos agradecer al público por el número maravilloso que nos están dando esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y al público de Radio Rivadavia que nos sigue y que nosotros estamos a la noche. Los públicos. Muchas gracias. Bueno, ¿vamos con la encuesta? Sí, por favor. Dale, bueno. Vamos con la encuesta hasta hoy, el día de hoy. Pueden votar en la... ¡Alta foto! Es John Lennon. Tiembla a la costa azul. Bond, James Bond. Es un agente secreto. Cada vez que me ve con estos atriocos me llena la gorra de moneda. ¡Te gusta esa foto, puto! ¡Qué fe! Dicen que te gusta esa foto. Le pido un favor no escuchen. Son los morochos de arriba. Pero se escucha esto a la... Esto es inaceptable. Sí, tiene. Es inaceptable. Hay gente que se droga. Por favor. Dicen algunos que son... Es lo que nos merecemos. Va, lo que te mereces vos. Son gente borracha, drogadicta... ¡Cállate vos! Es el vocero de la inoperancia. Bueno, vamos con la encuesta hasta hoy y de hoy. Pueden votar en la 24 de hoy. Agente secreto de Majul. Sí, señor. Los zócalos. A propósito, gobierno, todos los días es una sorpresa. ¿Por qué lo hacen así? Gobierno, todos los días es una sorpresa. Decilo bien, porque la gente no ha entendido nada. Sí, por eso. ¿Oíste? Gobierno. Todos los días una sorpresa. ¿Por qué lo hacen así? ¿Cabeza de qué? ¿De chancho? No, de cabeza de queso. Queso de chancho. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Planero! ¡Planero! Ahí está. Bueno, vamos. Una, la opción uno es son inoperantes. Dos, lo hacen para que, para tener, para temas serios. Tres, se están peleando o cuatro, los tres anteriores. No sé gastar un mueble. Le faltaba un cuarto. Le faltaba un cuarto. ¿Qué pusieron? Le faltaba para arriba. No, porque es un pelotudo. Le paso alejando los temas, ya lo anoto y se olvida. ¿Viste? Total. El cuarto, ¿qué ponés? ¿Qué ponés para nosotros tres? Está con el violín y la batuta. Está bien, es ingenioso. Seguí con el violín y la batuta, miserable. Le van a comprar ropa combinada. ¿Vieron que, vieron que pasan tantas cosas en este país que no hablamos más del avión? ¿Del avión? ¡Del avión! ¿Y es que es a llorros? Del avión, claro. Bueno, escuchá. Está con gas. ¿Viste que no? Ahora va a resolver todo morado por eso. Bueno, ¿viste que Rossi emitió un informe en la Comisión de Inteligencia del Congreso y no dice nada de los, de los instructores no dice nada, ¿viste? Por Dios, pero acá no sabemos dónde aparecer. ¿Viste que no dice nada de los instructores, de que eran instructores? La hipótesis que le dio al gato no dice nada en el informe. ¿Qué gato? ¿De qué hablás? Al gato silvestre. Al gato silvestre. El ministro fue... Pero pará, está bien. Qué grande todo. Dice gato y... ¿Qué gato? ¿Qué me ponen atrás? Cuando fue al programa del gato silvestre que allí esbozó su teoría. Dijo que eran instructores, que bueno, en el informe ese de inteligencia... Pero ahora Moró va a resolver todo. ¿Por qué? Porque preside la Comisión de Inteligencia ¿Qué hizo Leopoldo Moró? Apretó al juez. Le dijo a ver qué va a hacer usted, señor juez. Pidió informe de inteligencia y dice que va a resolver él todo respecto a lo que pasó con el labial. Todo lo que resuelva Moró es trucho. Sí, sí. Te lo digo de mi ahora. Y así todo, tenemos cinco iraníes que todavía están... Sí, cinco iraníes que están con la bomba. ¿Viste a armar bombas? Dice que están en el hotel aburrido y se hacen llevar pólvora. Y el que se golpea con la pared que tiene la marquita acá, ¿se sigue golpeando? Sí. Ahora, fíjate vos que hace unos días en el Congreso en Estados Unidos, Babi, un ex embajador presentó un informe que tiene que ver con la causa que tenía Nisman diciendo que esta línea de bandera que está acusada, son unos tremendos, ya tenía alertas por el tema del terrorismo. ¿Qué querés? Mirá las cosas que pongan. ¿Viste qué difícil es? A mí me lo aceptó el tiempo. A mí me lo aceptó el tiempo. Si te distraés, renuncié y andáte. Si tenés dignidad, te vas. Andá, chivo. Está bien. Oveja. Tensiones. Oveja. No se puede. Bueno, ¿y qué pasó? Se olvidó hasta el segundo. Ya está, ya nos vamos. Nos vemos mañana. No, la Roque, oí el cuerpo, por pelearse. Un gallito, tenía un gallito. La Roque, oí la volví a instalar a la vicepresidenta de la nación como candidata. ¿Recuerdan ustedes? Hace días lo habíamos escuchado José Mayanz. Por favor. se están peleando los borrachos. Te digo, se van a sentar arriba de un botón y va a salir algo en cámara y el horno no está para bollo. ¿Ok? No va a morir todo. Vamos. El tiburón ya se puso en los anteojos para ver mejor. Sí. El cuervo de la Roque, decía recién, volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández. Nuevamente, es algo habitual. Va. Si bien defendió la visita, dijo que, bueno, que por favor lo sostengan en el tiempo. Estoy hablando de la visita a Milagro Salga. Alberto cambia en dos minutos. Sale y dice, nunca la banqué. Y dice que la única manera de recuperar la esperanza es con política. ¿Y quién lo puede hacer? Cristina Fernández de Kirchner. Están locos. Miren qué decía la Roque. Saben que se le va el curro. Saben que se le va el curro. Me parece que en una situación tan gris en materia económica, la única manera de recuperar la esperanza y las expectativas es a través de la política. Y dentro de la política no tengo ninguna duda que la persona que todavía es creíble, que genera esa esperanza, que está dispuesta a enfrentar al poder, porque, digamos, claro, no gobernar es ordenar el poder económico. Y me parece que si eso no ocurre, pierde el pueblo. Nuestra misión es representar los intereses populares y eso obliga hasta por el propio bien del poder económico que muchas veces no tiene una estrategia colectiva, una estrategia del país que simplemente percibe sus intereses en corto plazo, ese propio poder económico necesita una política fuerte que lo regule, que lo oriente en el marco de una estrategia que permita el desarrollo del país, pero fundamentalmente que garantice la justicia social. Yo creo que la fase moderada está agotada, no quiere decir eso que nosotros hayamos hecho perfectos. Escuchame, Cuervo Larroque, te hablás de la lacrana de Checopar. Hermano, vos decís tan pelotudo, mirá que te quiero porque sos del Club de los Enanos, pero realmente, vos decís tan pelotudo, cuando hablan de el enemigo económico, el capitalista, el poder económico, que Cristina puede enfrentar, el único poder económico es Cristina, la que se llevó toda la guita del país, es Cristina. Acá no hay más poder económico, hermano, por eso no hay empresas que den laburo, el campo no puede recoger la soja, ¿no te das cuenta que el poder económico está fundido, lo quebraron ustedes? ¿No te das cuenta? Y además, proponés a Cristina como candidata de su propio gobierno. Ella es vicepresidenta, querido, y no es una mierda. ¿Te queda claro que te lo diga? ¿Sabés lo que hizo Cristina a dos años y medio? Limarlo a Alberto Fernández. Lo único que supo hacer, hacer moines, stand-up, payasadas, boludeces, y limar al presidente de la nación. Tratar de pegarle un golpe de Estado interno. Y vos apoyás a Cristina porque sos de la Cámpora. ¿Entendés? O sea, que es lo mismo que yo diga mañana, acá lo que hay que hacer es pegarle un golpe a los dueños de la emisora, ¿de qué laburamos? ¿De qué laburamos? O sea, hay que pegarle un golpe, hay que enfrentarle al establishment, pero sí, Cristina no se enfrenta a nada, Cristina chamulla y habla boludeces. ¿A quién se enfrentó Cristina? A ver, te explico, Larroqué. 12 años gobernaron ustedes, más 12 y medio de este, son 14 y medio. ¿Qué mierda hicieron? ¿Qué mierda hicieron en todos esos años? Si vos me dijeras que Cristina dejó el país saneado, no venía Macri, seguía Cristina. Dejó el país hecho mierda, no la votó la gente, está procesada, más sucia que una papa. ¿De qué Cristina me hablás, Larroqué? Vamos a hablar claro, che, de una vez por todas. ¿Vos nos vamos a pasar la vida masturbándonos con que viene Cristina, se va Cristina, viene la vocera presidencial, manda al periodista compañero nuestro a cambiar de supermercado. No nos tomen de pelotudo más, flaco. Hicieron mierda a la Argentina, a la Cámpora, a Cristina, a Alberto, toda la rufla esta de mentiroso y chorro, hicieron mierda a la Argentina. ¿Y sabés qué? Cuando habla Alberto, que el pobrecito ya está, dice, y el gobierno de Macri, no puede ganar ni Macri, ni Babi, ni nadie con ustedes. Y el que gane en el 2023, lo van a volar en dos años, porque ustedes viven haciendo mierda el país hace 50, 60, 70 años. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué mierda me venís a hablar, Larroqué? ¿Te acordás cuando nos cruzamos acá que me dijiste, yo te admiro, chico? No prendiste un carajo viéndome, hermano. No prendiste un carajo viéndome. Que hayan armado un club para el saqueo que es la Cámpora no quiere decir que ustedes, pendejos, estén haciendo política. No tienen la más puta idea de lo que nos costó llegar a la democracia que ustedes hicieron mierda en 15 años. No tenés idea, Larroqué, lo que nos costó ponerlo Alfonsín en el gobierno y mantenerlo con los peronistas en contra seis años. Con Aldo Rico y los golpes de Estado. El general laiz con los tanques. Todo eso. Yo viví todo. Es callarte la boca, no seas irreverente. Y además, ¿querés que te diga una cosa? Lo peor que le puede pasar a la Argentina es tenerla a Cristina en cualquier puesto. Es lo peor que le puede pasar a la Argentina. Mientras Cristina viva, la Argentina no sale del fracaso. Vos mencionabas a Abrela Zarruti y la gobernadora presidencial y una vez más la verdad que estuvo de más la forma en la cual trató un político. Sí, la canchereada esa. Sí, Juan Pablo Peralta es nuestro colega. Al igual que otros, pero también... Basurea a todo el mundo. Es una canchera barba. Preguntas directas, digamos, y además hoy tomó una experiencia propia de decir que iba al supermercado y veía que había un 20% de aumento. Bueno, tenemos el corte, ¿no? Ahí está, hablando de esto, mirá. En estos últimos días precisamente hemos visto remarcaciones. Quería saber si usted podía aclarar cuál va a ser el mecanismo de Guillermo Hange, el secretario nuevo flamante de Comercio Interior, que va a aplicar si es precios cuidados como ya, digamos, no, falló, fracasó con Feletti o algún otro instrumento que se pueda llegar a poner en práctica. Porque un 20% le digo aproximadamente visto en los supermercados. Bueno, sí, el 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, pero alta. así que esperemos que... ¿Eh? Bueno, bueno, cambio de supermercado. Cambio de supermercado porque no... En ese supermercado lo están estafando, Peralta. Busque precios. No, no hay aumentos del 20%. Niego, si quieren, desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. No tiene chapa para hacer canchera, Cerruti. No le da. Y no va al supermercado. No, no, pero es igual que Mayra Mendoza y Cristina. Después cuando le descubrí los kioscos, ya no hacen más. No cancherés. Nuestra compañera de aquí de A24, Lara López Calvo, publicó un tweet a propósito de los dichos de Cerruti y dijo, Cerruti dijo que no hay aumentos del 20% en el supermercado. ¿Es así? Se pregunta. Tengo un bot que me manda, un bot es un robot que le manda de distintos lugares información, en este caso Precios, que me manda por mail todos los días los precios de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. ¿Le muestro? Bueno, y ahora van a ver los tweets porque ella publica justamente los aumentos que ha habido en algunos productos. Pero pará, más allá de los aumentos, ahora los hacemos. ¿Quién le dijo a Cerruti, a Cristina y a un par más que son cómicas, que son graciosas? No, no es cómica. Que son cancheras. Se hacen las cómicas. Porque no tienen otra manera A mí no sé si lo hace desde lo divertido de hacerse la comida. Desmiento rotundamente. No, mentira. Lo hace de cambio de supermercado. Pero ¿quién sos? Pero de canchera. Eso, ¿pero qué le dijo de canchera? Pasa que después estás haciendo un papel ridículo que vas a tener que volver a agarrar el grabador de mano, hermana. Callate la boca y cerrá los kioscos. Pasa que después un presidente que dice hoy, a ver, detengámoslo en lo que dijo Alberto, que acá hay un problema de crecimiento y por eso hay mucha demanda de dólares y por eso el dólar sube. Después de esa barrabasada de un presidente... Chávez dijo los venezolanos comen tanto que no alcanza el papel higiénico. Y bueno, está ahí lo mismo. El concepto es el mismo. Lara, lo que ponía hoy, además, para poner ejemplos, ¿no es cierto? Dentro de los tweets hay, por ejemplo, ¿tenés el hilo de tweets? Dale, tíralo. La hierba, 28% en los últimos días. Yo voy leyendo que acá hay. La banana, un 35% en un día. Y después, dice, el queso crema, un 66% de aumento. Pasó de costar 180 pesos a 300 pesos. Esto fue esta semana. Si hacen pastafrola, dice Lara, nuestra colega, que sea de membrillo porque la batata, el dulce de batata aumentó un 37% esta semana. El acheto balsámico, un 31,3% esta semana. Puedo seguir. Y si hay tantos por encima de 20%, no se dan una idea, dice Lara, todos los productos que suben diariamente un 17, un 3, un 5% día a día. Y además, bueno, la avena, un 17%, entre otras cosas. Cerruti, yo cambio de su mercado, te juro. Pero vos cambiás de gobierno. O aprendés a nadar. Otra que estaba canchereando hoy, así tipo Cerruti, es la jefa máxima, Cristina. Otra canchera más. Vos sabés que lo, no sé si por ahí tenemos el tape, pero mientras te voy contando, a Mayanz, viste el senador formoseño. José Mayanz. Dice, pido la palabra. ¿Para qué pide la palabra? Porque quiero hablar. Ah, pide la palabra para... Lo canchereó mal. Es una viva, vano. Y después le hablaba en inglés también. Está nerviosa, Cristina. No es un propio. Fue una sesión que empezó en el oficialismo. Pero pará, pará. Me parece que está un poquito nerviosa porque el 11 de julio tiene una citación y ya empiezan a caminar las causas y se le nota. Fíjate cuando, por ejemplo, también lo sobra a Luis Naidenoff. Claro, fue hoy en una sesión en el Senado de la Nación donde empezó justamente la oposición apenas arrancó, les dijo, un momento, señores, nosotros vamos a hacer el repudio correspondiente a la visita del presidente de la Nación a Milagros Sala. Empezó una de las senadoras del PRO, la sigue Naidenoff y ahí Naidenoff empieza a extenderse, lleva 4 minutos 40 y la vicepresidenta le dice, momento, senador, son 5, 5, 5, ¿me entiende? Así, así, con lo de la mano. Ahora, ¿cómo odia tanto Estados Unidos y mete palabras que no conoce en inglés? Pues políglota, debe hablar muchos idiomas. Es tan canchera, se hace tanto la... Capaz habla muy bien. ¿Vos qué vas a hablar de inglés? ¿Escuchaste a una mujer Marántony? ¿A mi prima, por ejemplo? ¿A tu prima? A Saga. No, no. ¿Dolores Gómez Saga? Se horrorizan con Cristina. No, ¿pero vos viste alguna señora bien de Barrio Norte? Five. Que diga, hola, ¿cómo estás? Nadie habla así, boludo. Luchala, mirá. Es una raza diferente. Ahí dice, mirá cómo lo dice, mirá cómo lo dice. La canchera. Con, ahí está. Encerrados, vulnerados, y este senador se mantenía en silencio. ¿Usted iba a hacer dos mociones de preferencia? No, 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 es la misma. Quiero llegar a la doble vara. Le digo porque le quedan 20 segundos. No, no, no es una cuestión de privilegio, de preferencia. Para preferencia son cinco. Para preferencia son cinco. Cinco. Five. Un minuto, un minuto. Míreme la mano. Cinco. Se lo regalo cinco cuando quiera y se dame cinco porque esto es importante. ¿Sabe qué pasa? Que el presidente tiene una doble vara en materia de derechos humanos. Ya cumplió los cinco minutos, senador. No, no, es ajeno. La cosa, pero igual, vos fijas una cosa. ¿Qué hicimos para merecer esto? y eso es. ¿Qué hicimos para merecer esto? 20 años. ¿Te pueden explicar? A los japoneses le pusieron la bomba atómica. Five. ¿Qué hicimos? A los japoneses le pusieron la bomba atómica y nosotros nos tiramos neto. Claro. Ni hablar. Escucha, viste la cara de Cristina, ¿no? Estaba desencajada. También estaba congestionada. ¿Pasa qué? También peinado. Podemos hacerle algo. Sería no como un rodite, como... Sí, me amarga Argentina. Hoy me decía un peronista, Cristina está como el dolor de muela. ¿Qué tiende? ¿Un peronista? ¿Te duele un montón? ¿No te deja dormir? Si te la sacás, te duele. Y si te la dejás, te duele, digamos. No puede salirse. En este momento, para la Argentina, Cristina es un elefante herido en el jardín del vecino. Que el vecino te dice, sacalo. ¿Y cómo crees que le saco un elefante herido? Y bueno, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mirá, mirá quién viene. Ya agradecemos esto. Dice, es el mes de la dulzura. Le agradecemos. Ahí estamos. No, 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 esto soy yo. Te deseamos que el intención de que nos ayudes a mantener vigente esta iniciativa. No sé cuál es la iniciativa generada desde 1989. La semana de la dulzura. Exactamente, que entregamos golosinas a cambio de un beso. Una golosina por un beso. Te voy a dar un caramelo y me das un beso. Cosas dulces y estar más cerca de nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, personal de salud, nuestros vecinos, esa persona que nos besa hace tiempo y de volver a conectarnos en vez de la dulzura. Bavi. Él te tira así, Bavi. Ay, me muero. Piquito. Piquito. ¿Esto cuenta para el beso? Piquito. Sí, también. ¿Quiere dar un besito? Mumi, Mumi. Sale. Pará. No me gustan los caramelos. Ay, me muero. Son como la imagona. Pico, 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 pico. Manolito. Se pone colorado. No, porque vos lo hacés. Eso es asqueroso, ¿eh? Hay cosas que no se vuelve. No. Mirá. De ahí no. Este es un invento de... Le mando un abrazo al amigo Juan Carlos Malagol. Inventó lo de la golosina por un besito. Acá tengo la renuncia de todos. ¿La decías también? La decías en la primera. las 700 lucas que ganás no han ganado para pagar abogados son las cosas que dijeron de mí ¿y si él es de abogado? no, uno que gane algún juicio todos sabemos los periodistas que a veces tenemos que ir mucho a tribunales por lo menos en mi caso que no es nada grato caminar los pasillos de tribunales y eso es lo que la tiene preocupada la señora Cristina porque ahí somos todos iguales ahí tenés que caminar ahí no hay un carrito de gol que te lleva ahí te cruzás con el que afanó un monedero ahí te cruzás con el que mató a la madre así que ahora señora póngase zapatos cómodos para empezar a caminar los pasillos de tribunales en cambio de querer ser senadora o algo para que le den más fuero porque ¿sabes qué me da bronca de usted? hoy este diputado que estaba se agarró puteada con otro ¿lo tenemos? ah sí, sí, con Snopek 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 lo fue a buscar a Naydenov cuando no se quedaba callado en el momento que vivimos claro, porque la mujer de Gerardo Morales es hermana de este diputado y están repeleados entonces Naydenov lo cargó con eso un conventillo como decís vos en el Congreso mientras tanto el país se sigue incendiando no, digo que ahora hay una etapa horrible para ella creo que mirá si Cristina con lo que le va a pasar no está nerviosa no es un estadista es un irresponsable porque es muy feo tener que cruzarte con todos los chorros en tribunales y que por más que haya cuatro alcahuetes que te aplaudan cuando llegás sabés que vas como acusada no vas a declarar vas a Inagatoria no, ya fue no, está nerviosa y está preocupada también porque hay causas que le tocan a la hija Florencia que no tiene fueros porque Máximo está con fueros ella está con fueros y eso lo que dicen es que la preocupa y mucho no, lo que le preocupa es el alegato de la obra pública porque si el fiscal pide una pena de prisión acusada de la asociación ilícita ese delito es el precedente del lavado de dinero y eso abre las ramas de todo abre Otesur y los auses no es escarcelable además se le descubre en toda la chanchurria conecta todo conecta después casación tiene que referirse al sobresedimiento de Otesur y los auses que es la causa de Máximo y Florencia pobre chica Máximo no que se joda porque se hubiese dedicado a laburar o a estudiar pero Florencia la liga sin comerla ni beberla no, ni hablar a mí me da pena por eso además mirá vos fijate el grado de inmoralidad de esta gente que Lázaro Baez también metió a los hijos en la chanchurria bueno y terminó muy mal con ellos terminó preso el hijo más grande estuvo preso tenés que ser muy moral pero muy moral para meter a tus hijos dentro de un problema porque yo sé que si hago una cagada digo chicos me la banco solo me la banco solo tienen que ver mis hijos la encuesta basta Babi del día de hoy a propósito del gobierno todos los días una sorpresa ¿por qué? ¿por qué lo hacen así? esa es la pregunta son inoperantes lo hacen para tapar temas serios están peleando los tres anteriores mirá y la gente con el 75,6% dice los tres anteriores es decir son inoperantes tapan temas serios están peleando el 75,6% y el 16,7% son inoperantes más de 3.000 votos y una línea nada más a traernos el tema de la preocupación de Juan Carlos Blumberg ah sí por favor Juan Carlos Carlos Saúl Díaz es uno de los que integraba la banda que asesinó a Axel a su hijo en 2004 bueno va a tener salidas ahora o sea prepárense para que haya otro Axel sí va a tener salidas transitorias para visitar a la familia una vez por semana aparentemente y además también para estudiar de acá hasta noviembre todos los viernes así que prepárense que hay otro hijo de puta suelto gracias a la justicia garantista de gente como Zaffaroni bueno ahora chicos se acabó a culiar ahí viene Julio no pará Julio confirma su llegada dice que es peor hasta mañana claro si te es que hasta mañana es Julio pero esto es una genialidad de ellos sí claro no los pibes toda la tarde estuvieron armando esto Julio está llegando toda la tarde llegó Julio los chicos los creativos nuestros Julio viene con el momento ¿ustedes vieron Parque Jurásico? sí ellos también bueno a culiar que falta gente hasta mañana chau